El Centro Comercial León Plaza patrocina este espacio. El Centro Comercial León Plaza patrocina este espacio. Buenas noches, bienvenidos a este programa que quiere traerles la actualidad de nuestra Semana Santa. Hoy tenemos un sumario muy interesante, pero se lo daremos a conocer a ustedes después de la publicidad de nuestro patrocinador León Plaza. Y ya a la vuelta de la publicidad estamos de nuevo con todos ustedes para comentar con el sumario de este nuevo programa de nuestra pasión. Un programa muy interesante, dos tomas de posesión, dos cambios de varas a las que hemos asistido y se los ofreceremos. Pero empezamos primero con la sección habitual de Ha sido Noticia. La Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza clausuraba el pasado viernes, 16 de febrero, sus séptimas jornadas de la Biblioteca Cofrade con la conferencia titulada Sueños de un ayer. Sergio de Juan Fernández, director de la formación, y Ángel Rodríguez de Lamo, ingeniero de sonido de Music Center, mostraron al numeroso público asistente cómo fue la grabación del primer trabajo discográfico de la agrupación musical y otros datos interesantes sobre el mismo. Más de 750 horas de grabación a lo largo de dos años para ver la luz este trabajo que fue presentado en el Auditorio Ciudad de León el pasado 4 de febrero. El CD puede ser adquirido al precio de 15 euros y se encuentra también disponible en las plataformas Spotify y Apple Music. El pasado sábado día 17 a las 17 horas tuvo lugar en la Iglesia de San Marcos el primer Viacrucis Juvenil, organizado por la Cofradía de la Agonía de Nuestro Señor. Dirigido a los más pequeños de la Cofradía, se recorrieron, de la mano de don Jorge García Rodríguez, delegado episcopal para la Junta Mayor, las 14 estaciones del Viacrucis. El acto comenzó con una explicación del mismo en la Capilla de Jesús del Viacrucis, imagen titular de la Cofradía en el interior de la cita de iglesia. Desde allí, los asistentes se dirigieron al altar mayor, donde se desarrolló el acto. Con la incorporación en el presbiterio de cada guión, correspondiente a la estación y la explicación de don Jorge, en un lenguaje coloquial y con la participación de los asistentes, se completó este primer Viacrucis Juvenil una original idea que, estamos seguros, irá calando entre los más jóvenes de la penitencial. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Aspiración y del Silencio celebró, por segundo año, su curso de fotografía de Semana Santa. Se desarrolló el pasado sábado, día 17, de 16 a 20 horas, en la sede de la Cofradía, en el edificio del Teatro San Francisco. La Real Hermandad de Jesús Divino Obrero peregrinó un año más el primer sábado de cuaresma a la Virgen del Camino. Saliendo a primera hora de la mañana, desde la Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero, llegaron para celebrar una misa a las 12 de la mañana en el Camarín de la Virgen. La misa fue oficiada por el conciliario de la Hermandad, don Nicanor Martínez, en el Camarín de la Virgen. Bajo el título Pasión y Fe, la Asociación de Papones de Corazón organizó su primer concierto de cuaresma. Con guión de Manuel Jáñez, la Banda del Santísimo Cristo de la Victoria ofreció a los asistentes una selección de su repertorio para la Semana Santa 2018. El pasado domingo 18 de febrero, primero de cuaresma, tuvo lugar la toma de posesión del hermano Javier Díez Arroyo, como mayordomo de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Aspiración y del Silencio. Ese mismo domingo, día 18, tomó también posesión el nuevo abad de la Cofradía, nuestro señor Jesús de la Redención, el hermano Juan Ignacio Aguilar González. El primer domingo de cuaresma, como ya es tradicional, tuvo lugar la toma de posesión como nuevo abad de nuestra Cofradía, José Ignacio Aguilar González, en la sede canónica para el mandato 2018-2019, en sustitución de Vicente Cubria Castro. En el mismo acto, también tuvo lugar la toma de posesión como nuevos seises de la Cofradía, don Mario Valladares Nespral y Juan José Muñoz Gil. La banda de música de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno organizó el pasado domingo un concierto solidario en la Iglesia de San Martín a favor de Cáritas Parroquial. El concierto contó con la participación de la pianista Laura Rodríguez Llamas, el trompeta Diony García y los coros parroquiales de San Juan de Regla. Varias han sido ya las cofradías que han presentado sus carteles de Semana Santa. Veamos los que ya han sido presentados. Gracias. Gracias. Y ya entramos de lleno en el contenido de este programa. El pasado domingo, dos cofradías cambiaron sus barras de mando. La cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y el Silencio y la cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención. Asistimos primero a la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y Silencio. La mañana del domingo comienza muy pronto para ellos, en torno a las 9 de la mañana, la Junta de Seises asiste a desayunar a casa de la Vaz. Chocolata con churros, como nos dijo tradicionalmente el mayordomo entrante. Y luego un acto al que asistimos muy poco conocido por muchos de los papones. Yo en concreto no lo conocía tampoco. Acompañan en procesión a la Vaz para que ante el locus aplationis haga un rito y toman juramento de su mayordomía. Vamos a ofrecerle unas imágenes de ese momento especial, el juramento del nuevo mayordomo del silencio. Acompañan en procesamiento de su 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 mayordomo del silencio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ante este pétreo testigo de regios compromisos y siguiendo la costumbre de nuestros antepasados, ratifico también yo aquí los míos para con la cofradía. Ante Dios nuestro Señor y vosotros, el común de los hermanos. ¡Gracias! Y ya después de este momento, nos acercamos a la Iglesia de los Franciscanos para hacer una entrevista a Javier Diez Arroyo, nuevo mayordomo de la cofradía del Santísimo Cristo de la expiración y del silencio. Pues bien, primer domingo de cuaresma es un día grande para dos cofradías. La de la expiración y silencio y la redención cambian sus barras de mando. Y hemos querido venir primero a la expiración. Los que por orden cronológico toman primero a las 12 de la mañana en esta Iglesia de los Padres Capuchinos tendrá lugar el cambio de vara y entrará como mayordomo Javier Diez. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Marcelino? Bueno, les hemos acompañado primero a un acto y un rito que no mucha gente conoce, que es que te acercas a la catedral a jurar primero allí fidelidad a tu cargo. Efectivamente. Empezamos la mañana ya de primera hora yendo a buscarme los hermanos a mi casa. Allí salimos al balcón, suben todos a mi casa a desayunar y el chocolate con churros. Y desde allí nos vamos hasta la catedral, en el Locus Appellationis, que es donde se hace el juramento como nuevo mayordomo, juramento en el Locus Appellationis, aunque luego la toma de posesión como tal sea aquí en la iglesia, en el Comento de los Capuchinos. ¿Cuántos años llevas en la cofradía? Uf, pues llevo ya 15 años, creo. Me haces pensar. Es para eso. De los 26 que tiene la cofradía, 15, creo que son. ¿Un día grande para ti? ¿Qué sientes en este día? Bueno, pues un orgullo, como no puede ser menos, y una responsabilidad, porque todos los que me han antecedido en el cargo han dejado el listón muy alto y, como bien sabes, también el cargo de mayordomo en nuestra cofradía, de Abad en otras cofradías supone una responsabilidad importante. Pero bueno, supongo que con la ayuda de todos los hermanos podremos llevarlo bien. ¿Tienes a la familia ya preparada, que sabe que este año no les va a saber nada? Sí, bueno, la familia ya está preparada, porque desde que entramos en Junta de Seises supone también muchas horas de dedicación y el año de mayordomía, pues también. Sí, porque sois una cofradía que estáis muy vinculada tradicionalmente, tanto con la Sobarriba, con San Antón, tenéis una gran cantidad de actos tradicionales a lo largo del año, ¿no? Efectivamente, a lo largo de los años de vida de la cofradía se han querido ir recuperando diversos actos que por diversas circunstancias se habían perdido y, bueno, es una cofradía muy apegada a las tradiciones y a querer recuperar todo lo que significa, pues, las tradiciones leonesas y de religiosidad popular. Pues muy bien. Javi, darte la enhorabuena, personalmente, porque somos amigos, además. Somos amigos desde hace muchísimos años y es para mí un placer que llegues a este cargo. Estoy seguro de que vas a tener una gran mayordomía y, bueno, pues nada, que aquí tienes este medio para cualquier novedad que tengáis, comunicárselo a los hermanos y a todos los leoneses. Muy bien, pues muchas gracias por la enhorabuena y que tengáis también vosotros buena Semana Santa, que creo que vais a tener muchos actos y mucha cobertura. Pues sí, les daremos una Semana Santa especial y seguiremos, seguiremos dando atención especial a los actos que organice la cofradía de la expiración y silencio y todas las cofradías de nuestra querida Semana Santa. ¡Gracias! 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 Y aprovechando que nos encontrábamos en la iglesia de los capuchinos, pues les traemos otro momento también poco conocido. Como les decíamos, el mismo domingo, primer domingo de cuaresma, son dos las cofradías que cambian sus barras de mando. La cofradía de la redención, tradicionalmente, puesto que no van a poder asistir a la toma de posesión del silencio, se acercan, previo a la toma de posesión de él, para felicitarle, darle enhorabuena y charlar un ratillo como estábamos allí con las cámaras, recogimos ese momento y se lo ofrecemos. Un momento, bueno, pues emotivo entre ambas cofradías que tienen el mismo día de fiesta. Aprovechamos también para entrevistar al abad de la redención y luego nos fuimos a coger imágenes de la toma de posesión. Todo eso se lo vamos a ofrecer en el siguiente reportaje. Y en esta mañana, fresca pero soleada, primer domingo de cuaresma, vamos a ver la segunda cofradía que tiene su día grande hoy. El cambio de barras de la cofradía de nuestro señor Jesús de la redención. Y estamos aquí con su abad centrante, Nacho. Nacho, buenos días. Buenos días. Un día importante hoy para la cofradía y para ti. Muy importante, claro. Bueno, ¿cuántos años llevas tú en la cofradía? Desde el año 1997 empecé a salir. Me introdujo en ella su primer abad, Vicente Canuria, al que le agradezco. Y nada. Estará orgulloso de que hoy uno de sus pupilos... Me imagino. Porque sí, los nacimientos de las cofradías lógicamente son duros y tratamos todos de tirar de amigos y conocidos. Exactamente. ¿Cuál ha sido tu paso? Mi paso ha sido el Cristo de la redención, el titular. El titular. ¿Ha sido seis? Fui seis dos años de él y bueno, siempre ha sido mi paso y pienso volver a él, espero. Bueno, esta conferencia de este año introduce una novedad que estaremos también para ofrecer a todos ustedes. Hace unos meses, en Junta General decidisteis el cambio de ese Viacrucis. Exactamente. Ampliarlo, cambiarlo, sacarlo fuera de la Semana Santa. Cuéntanos un poco. Cambiarlo fuera de la Semana Santa. El Viacrucis era el lunes santo y bueno, había poca participación de los hermanos, había otras profesiones y demás. Entonces hemos decidido cambiarlo para el 10 de marzo, antes de Cuaresma y bueno, en un principio esperemos, lo vamos a sacar en Parihuela, vamos a hacer un recorrido. Antes, anteriormente era en la Plaza del Grano solamente y ahora vamos a salir de Las Carvajalas hasta la iglesia de San Martín, que es nuestra sede y de allí vuelta a Las Carvajalas. Haremos las estaciones por el camino y esperemos que sea para mejor. Que sea para mejor. Plaza del Grano, que por cierto está muy de moda en estas semanas, ¿os influye? Nos influye porque no va a estar terminada para la Semana Santa, sobre todo la llegada. Tendremos seguramente que hacer otro recorrido alternativo, pero bueno, en un principio va a salir todo igual. No hay más remedio. No hay más remedio y eso es lo que hay. ¿Qué quieres transmitir en tu año de Abadía a los hermanos? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Mi proyecto de Abadía? Porque todos tenemos siempre alguna cocina que me gustaría llegar a conseguir. Mi proyecto de Abadía va a ser simple. Yo fui tesorero de la cofradía y vamos, pretendo que mi mandato se caracterice por la austeridad. Para, sí, en el futuro, conseguir proyectos más ambiciosos. Pero en un principio, con tranquilidad, unos años y a ver si cambiamos algún trono y modificamos alguna cosa más. Realmente, el tomar posesión ahora mismo, ya inmediato, tienes ahí ya tu procesión. Sí, sí. En nada, en un mes. Y nada, a prepararla. Bueno, pues muchísimas gracias por haberte acercado y atendernos estos minutos en este medio. Gracias a vosotros. Nos tenéis a vuestra disposición y que sea enhorabuena, como decimos, por favor. Muchas gracias. Bien. Seguimos, seguimos con todos ustedes hablando de Semana Santa. Recibe esta barra que identifica como Abad en la cofradía de la Asociación. Ha cumplido sus estatutos. También en ese libro, como Abad, una cofradía de la asociación de quienes hay, vive el Evangelio. Si así quiere, si Dios lo cree, si no lo cree. Pido al hermano Padre Ignacio, abençado de la asociación y toma de posesión, como Abad, en la cofradía de nuestro señor Jesús de la tradición, el hermano Padre Ignacio Adelardo González. Gracias. 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 Juan José. Y vamos llegando ya al final de este nuevo programa de nuestra pasión, pero antes tenemos que darle paso a la última de las secciones, una sección amplia porque cada vez va habiendo más actividad. Será noticia. Continuando con los actos de conmemoración del 25 aniversario del grupo de montadores de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, se celebra en la Casa de la Hermandad una exposición conmemorativa de la efeméride. Podrán visitarla de 18 a 21 horas y permanecerá abierta hasta el 2 de marzo. Desde el lunes 19 al viernes 23, en la Iglesia de los Padres Agustinos, a las 20 horas, tendrá lugar un ciclo de charlas cuaresmales bajo el título Preparando la Semana Santa. El próximo sábado comienzan los actos en honor a Jesús Nazareno. De las 10 de la mañana, en la Iglesia de Santa Nonia, la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno permanecerá en solemne besapié hasta las 20 horas, que cumplirá el acto con una solemne eucaristía. Los días 24 y 25, a las 19.30 horas, tendrán lugar las dos misas restantes del Triduo a Nuestro Padre Jesús Nazareno. El próximo sábado, la Junta Mayor de León realizará un acto de presentación de Nuestra Semana Santa en la Coruña. Comenzará a las 18.30 horas de la tarde con un pasacalle protagonizado por la banda de música de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. A las 19 horas se celebrará la solemne eucaristía a la conclusión del pregón a cargo de don Jorge Revenga Sánchez. El acto concluirá con un concierto a cargo de la banda de música de la Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. El próximo sábado, 24 de febrero, en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo, a las 20.15 horas, tendrá lugar un concierto benéfico a favor de Caritas Parroquial. La entrada será un donativo de un kilo de alimentos no perecederos. Organizado por la Cofradía Cristo del Gran Poder, contará con la colaboración de la Agrupación Musical de la Cofradía, la banda de la Real Hermanda de Jesús Divino Obrero y la banda de música de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. La banda de corretas y tambores de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad ofrecerá un concierto en la Iglesia de Santa Anonia el domingo 25 a las 13.15 horas. El concierto, que alcanza la decimoséptima edición, tendrá entrada libre hasta completar aforo. El próximo domingo 25 de febrero, a las 18.30 horas, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Armunia, la Agrupación Musical La Cena celebrará un concierto de marchas procesionales. Interpretarán una serie de marchas procesionales de su amplio repertorio. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. En su novena edición, la Asociación Santo Sepulcro organiza las Jornadas del Santo Sepulcro. Este año se celebrarán en la localidad de Villar de los Barrios, Ponferrada, desde el 3 al 11 de marzo. Coincidiendo con la presentación del cartel anunciador de los actos de Semana Santa, la Cofradía Nuestro Señor Jesús de la Redención presentó el cartel anunciador del Viacrucis. Como ya habíamos informado, este acto cambia su fecha, del lunes santo al sábado 10 de marzo. Cuarto sábado de Cuaresma. Se celebrará el Viacrucis con el Señor de la Redención, portado por sus hermanos por las calles de la ciudad, recorriendo diferentes calles del barrio de San Martín. Y llegamos al final de este nuevo programa de Nuestra Pasión. Síganos, síganos en nuestros perfiles de Facebook y les tendremos informados de las novedades de nuestra Semana Santa. Que descansen y muy buenas noches. Frente a la Basílica Románica de San Isidoro, en pleno casco histórico de León, se localiza el complejo Bocalino. Nuestro hotel cuenta con 40 habitaciones dobles, totalmente equipadas, para sentirse como en casa durante los días de estancia. Además, puede saborear la gastronomía en nuestro restaurante. Todo en nuestras instalaciones está pensado para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, gracias a la amplia experiencia profesional de nuestro personal y a un esmerado servicio personalizado. El Centro Comercial León Plaza ha patrocinado este espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!